¡Suscríbete al canal! La abuelita caprichosa de New York Oye, oye Eres mi cariño, lo que yo más quiero Eres en mi vida, luz de mi alegría Es tu voz el canto, que me gusta tanto Es tu piel mi niña, dulce melodía Y el saludo es, para el Águilas, Andra, California ¡Escúchalo! Eres mi cariño, por eso te digo Que si tú me amas, yo seré feliz Porque tú sabes que eres mi cariño Te quiero tanto y te amo desde que era un niño La luna sabe que eres mi cariño El sol me dice que tu amor es mi destino Porque tú sabes que eres mi cariño Te quiero tanto y te amo desde que era un niño La luna sabe que eres mi cariño El sol me dice que tu amor es mi destino Y tú eres mi destino Y tú eres mi cariño Huerita caprichosa De parte del Águilas Y seguimos Y seguimos Venga, muérame nuestro corazón Porque tú sabes que eres mi cariño Te quiero tanto y te amo desde que era un niño La luna sabe que eres mi cariño El sol me dice que tu amor es mi destino Amor Porque tú sabes que eres mi cariño Te quiero tanto y te amo desde que era un niño La luna sabe que eres mi cariño El sol me dice que tu amor es mi destino Amor Oye, oye Oye Los mágicos El sol me dice que eres mi cariño 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 El sol me dice que eres mi cariño